Eduardo Yáñez la volvió a hacer y en un arranque de ira terminó bofeteando a un reportero de Univisión que le preguntó por el distanciamiento que vive con su hijo Eduardo Yáñez Jr. Tú no eres el vínculo de nada, brother, y ya no me faltes al respeto. Yo no te hace falta en ningún momento. Los hechos ocurrieron en un evento que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, California, al que acudieron otras personalidades como Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Ana Claudia Talancón, Maite Perroni, Prince Royce y otros quienes presentaron a Tónitos, el exabrupto del actor. Lo curioso es que al inicio de la noche todo iba bien y Eduardo se dejaba entrevistar contestando sobre diversos temas, como cuando tocó el turno a nuestra reportera y habló de los contratos de exclusividad con Televisa. Yo no tengo ninguna opinión, la verdad yo no soy Televisa, cada empresa actúa a la forma que ellos quieren, ellos son los dueños de su producto y de su empresa, ellos toman las decisiones que crean que son las mejores para su parte, yo solamente soy un actor, igual trabajo aquí que trabajo allá, o sea, cuando yo empecé como actor, empecé en el teatro, después de Extra, después fotonovelas, después telenovelas, cine, etcétera, etcétera. O sea, no, yo no me rijo por cómo se maneja una empresa o no, yo como actor necesito trabajar igual que todos mis compañeros y lo busco en donde lo encuentre lo voy a agarrar. O por supuesto que te afecta el no tener un contrato fijo con una empresa porque es al mes, ¿no? Pero solamente cambia tu comportamiento, cambia tu manera de manejarte, tu manera de trabajar. Y todavía mantuvo la calma a ser cuestionado por nuestra reportera sobre el conflicto con su hijo. No voy a hablar de ese tema, lo más mínimo, porque yo creo que ya ustedes le dieron la difusión que debe tener y ya lo hicieron lo famoso que él quería hacer y hasta ahí llego yo, o sea, yo no puedo influenciar lo que digan de mí ni tampoco puedo comunicar públicamente lo que yo opino de mis cosas porque es mi vida personal. No, creo que han recibido buenos comentarios de tus compañeros y todo el mundo habló muy bien de ti como padre y todo al respecto. Lo que pasa es que como no les he preguntado ni les ando preguntando esas cosas, pero al que lo haya hecho positivamente se lo agradezco y al que no, pues no se lo agradezco. Pero se quejó de la prensa que, en su opinión, manipula la información en beneficio o perjuicio de las figuras públicas. Porque los otros actores muchas veces no sabemos qué planes tienen ustedes de cómo abordar un asunto y qué grandeza o chiqueza le van a... a quién van a ser culpables, a quién no, o a quién quieren aplastar o a quién no, porque ustedes cuentan con una gran ventaja que no tenemos los actores, que es la difusión inmediata y rápida. Eso los actores a veces... Pero ahora no tienen las redes sociales. Exacto, pero a veces nosotros oímos de eso y decimos, qué poca mierda, o sea, en qué momento me metieron en este lío. Entonces ese es el arma que ustedes tienen que no tenemos nosotros. Lo importante es que siempre le respondes muy bien. No, gracias. Gracias. Sin embargo, la aparente serenidad de Eduardo se agotó al volver a ser cuestionado por un reportero de la cadena Univisión sobre el conflicto con su hijo y el temperamento explosivo que lo caracteriza se hizo presente. Este es el momento de su violenta respuesta. Tú no eres el vínculo de nada, brother, ¿eh? Y ya no me faltes al respeto. No te falta en ningún momento. ¡M***! Tras el incidente del que fueron testigos, Eugenio Derbez y Ana Claudia Talancón opinaron al respecto. ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Qué locura! Nos quedamos todos males, fíjate. ¿Estás bien? Mira cómo la cara roja tiene. Sí, mira la cachita. Qué mal, qué mal, qué mal ejemplo, qué mala energía. Sí, aparte de para... Sí, sí, esto es algo positivo. Sí, Dios mío. ¿Seti? Sí, hasta pensé que, no sé, ya sabes, la gente loca hoy en día deje donde anda alguien este... Sí, sí, no, no. Pero bueno, tranquilo, se me dieron escalofríos y todo. Pues no sé bien qué pasó, pero lo único que te puedo decir es que siempre hay dos partes, ¿no? Yo empecé a ver que lo estaban como que picando, 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 y pues hay actores que son más vulnerables que otros y reaccionó así. Gracias. Trascendió que los organizadores del evento pidieron el auxilio de la policía local, aunque ésta no actuó debido a que el reportero aseguró que su empresa emprendería acciones legales en contra de Yañez por su cuenta. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.